Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube En este video analicemos el canal de Agulla1 Espero les guste y me acompañen a verlo Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación Solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia Y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube En este video como ya les mencioné realizaremos el análisis del canal de Agulla1 Del canal de Agulla1 No sino antes quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYoutube Le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final Para enterarnos juntos de cuanto es el aproximado que se estaría llevando este creador de contenido Aproximadamente por mes Y bien nos dice que Agulla1 cuenta ya con más de 11.400 suscriptores Su último video a tan solo 22 horas de haberlo publicado Ya tiene más de 9.722 vistas y casi 10 minutos de duración Novedades del mercado Pases Este otro más sobre el Real Madrid Poco más de 8 minutos y medio de duración Y ya tiene más de 17.240 vistas a un día de haberlo publicado Más sobre el Real Madrid Tenemos este de por aquí con una duración un poco más corta Checo Pérez gana 3 minutos 32 segundos Y ya tiene casi 35.000 reproducciones a dos días de que lo publicó Pasamos un poco más para abajo a sus videos Y encontramos este de por aquí que ya tiene 70.407 vistas Hace dos semanas de haberlo publicado Mbaip será jugador del Real Madrid Además de casi 7 minutos de duración Ahora pasemos a ver qué nos dice su canal en más información Y en su descripción nos dice Andrés Agulla analizamos el mundo del fútbol y los deportes Y además nos divertimos Gracias por acompañarnos Además de que se unió el 19 de octubre del 2009 a la plataforma Es momento de pasar al portal de Social Blade Para realizar su análisis más a fondo No sin antes quiero recordarles como en todos los videos Que lo que decimos en este video Simplemente es especulación basada en mi criterio propio Y en lo que me muestra el portal No son datos exactos ni mucho menos Y nos dice que Agulla 1 cuenta con 195 videos subidos Más de 11.400 suscriptores Y las reproducciones en su canal Tienen ya más de 768.379 vistas Su canal es de Estados Unidos Y se creó el 19 de octubre del 2009 Como ya les mencioné Ranqueado en el puesto número 2.120 Por su tipo de contenido Y en el lugar 3.964 en su país Estados Unidos En los últimos 30 días Obtuvo un total de 6.660 suscriptores Que se añadieron a su canal Representando más 416% En comparación del mes pasado Además de que sus ingresos estimados como mínimo Van de los 118 dólares A como máximo 1.900 por mes Y de manera anual Como mínimo 1.400 dólares A como máximo 22.700 por año También que las reproducciones en su canal Obtuvieron un total de 471.891 vistas Representando más 618.8% En comparación del mes anterior Pero bueno Ahora vamos a tratar de convertir esta cifra En una masa pegada A lo que podría estarse llevando Aguya 1 Este último mes Vamos a traer la calculadora Y vamos a poner esas 476.891 vistas En ella Vamos a dividir esta cantidad Entre mil Ya que cada mil vistas Es por lo que YouTube paga a sus creadores Y esta cantidad La dividiremos entre dos Considerando que no todos sus videos Puedan estar monetizados Dándome este total El cual multiplicaré por el CPM del canal El CPM es el costo por mil reproducciones Que pagan los anunciantes a YouTube Por aparecer en los videos de los creadores A este canal Por su tipo de contenido Las reproducciones que obtiene mensualmente Además de que en el CPM Influye de donde ven sus videos Sus suscriptores Vamos a poner una media de 4.1 dólar Dándome un total de 967 dólares Que se estaría llevando Este creador de contenido Aproximadamente en este último mes Cabe mencionar que esta cantidad Cumple perfectamente Con el parámetro de estar como mínimo En los 118 dólares Y como máximo en los 1.900 Esta cantidad cae perfectamente En esta media Y también mencionar Que esta cantidad De YouTube le retiene cierto porcentaje Además de los debidos impuestos Que paga cada creador de contenido A su respectivo país Y mencionar Que estos ingresos Son solamente de las reproducciones De sus videos No estamos contando Ni super chat De transmisiones en vivo En caso de que realice Ni el botón de gracias O agradecer En caso de que lo tenga activado Que es un botón Que YouTube ha implementado A la plataforma Para que los suscriptores Puedan mandar una aportación De manera voluntaria A sus creadores De contenido favoritos A través de ella Repito Estos solamente son los ingresos De su canal de YouTube Aguya1 Y tampoco estamos contando Ningún autor de social Que pueda estar monetizando Como puede ser Facebook TikTok Etcétera Esto es solo de YouTube Pero bien amigos Hasta aquí este video Espero les haya gustado Recuerden darle like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Además de dejarme En los comentarios Que otro canal de YouTube Les gustaría que realizáramos análisis Nos vemos en un próximo video Hasta luego